Yo me cago en las fechas FIFA y en los estamentos del fútbol mundial. Y siento empezar así, pero es que no hay otra forma de decirlo. Porque esta gente lo único que hace es perjudicar a los clubes, a los jugadores, a quien mueve todo este negocio. De verdad, dos cracks, dos titulares del Real Madrid en 24 horas. Y en vez de ponerle freno a esto, lo que van a hacer es aumentar los equipos en la Eurocopa, aumentar los equipos en el mundial. Y llenarse los bolsillos o tratar de hacerlo por los ingresos de televisión, patrocinios y demás. Como veíamos, por ejemplo, ayer a Infantino, como le van a dar el mundial a Arabia, trincar un patrocinio de no sé cuántos miles de millones. Y los jugadores, todos los jugadores, pero los de estos equipos como el Madrid, los grandes equipos europeos o mundiales, juegan todos los partidos de liga, todos los partidos de las competiciones europeas o americanas o lo que sea, y encima las selecciones, y los amistosos, y la madre que los parió. Ahora hablamos de la lesión de Vinicius dentro vídeo. Darla al play. Ayer por la noche, claro, el jugador está en Brasil, difícil contactar con nadie a esas horas, hablé con un doctor, para con las imágenes que me pudiera decir más o menos, me dice que es la zona de los isquios, y a primerísima hora hoy, me confirman que sí. Bueno, la zona que llevaba el hielo ayer, ya era de suponer, pero el jugador dice que sintió las mismas molestias que en la anterior lesión. tiene la misma lesión, o prácticamente la misma, que de la vez anterior, pero en la pierna izquierda. En Vigo fue en el bíceps femoral de la pierna derecha, y ahora es en la izquierda. Lo que me dicen es que hay que saber cuál de los músculos de los isquios está afectado. En principio lo normal, por las sensaciones del jugador, porque le van a hacer pruebas hoy, es el bíceps femoral izquierdo, pero los isquios están formados por tres músculos, el semitendinoso y el membranoso, y el femoral, a ver cuál de los tres es lo normal, es que es el femoral, de la otra pierna. A ver de cuánto es esa rotura, porque dependiendo de la rotura, el tiempo de baja es increíble. Courtois, Quepa, Bellingham, Militao, Chouvenix, Ceballos, Woller, Camavinga y Vinicius. Nueve tíos, de los cuales siete son titulares. Es increíble. Empezó el partido, empezó bien, a los cinco minutos o por ahí, Vinicius dio una asistencia de gol para Martinelli, todo iba bien. De repente, por cierto, por cierto, que yo, viendo las imágenes del partido, pues cuando hay un momento dado que se para, en el minuto veintitantos, veintiséis creo que es, se para, y bueno, pues se ha pegado una carrera, se ha roto, se para solo, y resulta que el jugador ha dicho que es una trascada que le dan antes. Me imagino que sería la de, la entrada que le hace Davison Sánchez, de su entrada muy fuerte, abajo, al tobillo, al tobillo izquierdo. Me imagino que será en ese lance, porque otro no veo. Vamos a verlo, esa jugada. Bueno, el caso es que, bueno, es un entradón tremendo, y yo no veo otro momento donde se pudiera lesionar. Entonces, poco después, por lo que dice él, por lo que me han dicho que ha dicho él, poco después, este, el hombre para y dice, no puedo seguir. Tiro el suelo y, y bueno, y sale del campo, pues, echó unos zorros jurando en arameo y, bueno, en fin. Y, pues, lo vemos en el descanso retirarse con esa bolsa de hielo. Vemos cómo sale del campo y la bolsa, ¿dónde la lleva? En la pierna izquierda. Parece que no va más. No, no, no. Ya por el enojo y por cómo arrojó la botella, se va un futbolista importantísimo, uno más que pierde Brasil. Sin dar una victoria para Brasil, que la consolidó en los primeros minutos del partido, cuando salió como una ráfaga. Sin dar una victoria para Brasil, que la consolidó en los primeros minutos del partido, cuando salió como una ráfaga. Un día que era feliz para Brasil y para los madridistas por el tema de Hendrik, por si debutaba, por poder verlo en esa delantera de los tres del Real Madrid que puede ser perfectamente la delantera del futuro pues se convirtió en un auténtico drama por cierto Hendrik jugó en los últimos ocho minutos por lo tanto ya ha debutado con la absoluta y es verdad, Federico Valverde también con Uruguay ganaron a Argentina en la bombonera creo que Messi no se lo tomó muy bien, ahora hablamos de eso pero bueno, se tradujo todo en vez de felicidad en una auténtica pesadumbre en el Real Madrid pues preocupadísimos le van a hacer pruebas hoy los brasileños tendrá que venir para acá y vamos a ver a ver cuál de los isquios está roto y qué longitud tiene esa ruptura o cómo es esa ruptura, ese desgarro y de ahí pues el tiempo de baja en fin, un desastre y de verdad, de verdad, de verdad los clubes tienen que acabar con esto esto se tiene que acabar miren, o sea yo puedo hacer y no es estar en contra de las selecciones no es eso, no tiene nada que ver con eso yo decía hace poco en un vídeo mira, os puedo aceptar un parón a principio de la primera vuelta y un parón en el principio de la segunda y ya es una barbaridad ya es una barbaridad pero es que llevamos tres parones estamos en el mes de noviembre en noviembre y llevamos tres malditos parones por culpa de estos culos gordos que los tienen engordando sentados en la poltrona ah, que es lo único que quieren la poltrona el sueldazo y las prebendas de ser directivo de la FIFA o de la UEFA y ya está bien de enriquecerse a cuenta de los clubes que ponen los jugadores los clubes o los países los jugadores los estadios las aficiones y los otros se los llevan crudo y se acabó se tiene que acabar solo en 2023 solo en el fútbol existe eso solo vosotros imaginaros que vuestra vida particular imaginaros el activo más grande que tengáis en vuestro trabajo en vuestra empresa o en vuestra casa o lo que sea que se lo tengas que dejar cuando quiera al vecino y que si te lo estropea te lo da estropeado y dentro de tres meses vuelve otra vez esto es un cachondeo es que no puede ser el Real Madrid puede tener un estadio fabuloso ese estadio lo va a explotar de una forma fantástica y que va a producir un montón de dinero puede tener merchandising puede tener no sé todo tipo de promociones que os podáis imaginar en el mundo entero las giras todo lo que queráis que produce pasta todo eso junto no es nada comparado con el mayor activo que tiene que son los jugadores a los que le paga una auténtica barbaridad una morterada claro también es cierto que los jugadores no todos pero muchos producen ese dinero bien muy bien porque yo tengo que dejar mi mayor activo dejártelo a ti pero esto que carajo es hombre y encima en tres meses tres parones estamos locos en tres meses tres parones esto que es hombre y me importa un carajo que me den como salía ayer en todos lados no le van a dar por camabinga 20.000 euros al mes a mí que me importan los 20.000 euros al mes el problema es que el jugador no está en el terreno de juego jugando los clubes se juegan un montón de dinero prestigio y un montón de cosas para ganar títulos o para no descender o para lo que sea cada uno tiene sus objetivos ¿cómo es posible que se pueda ir una temporada al carajo por culpa de esto de la FIFA y de la Guajafa vayas a la mierda hombre así de claro ya lo siento perdonadme pero es la verdad madre mía dos 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 chavales en 24 horas no es bastante ya porque con el ritmo de partidos que llevan cualquier jugador del Real Madrid el Madrid cada vez que hay una convocatoria internacional no manda menos de una docena de jugadores no menos de una docena de jugadores con los viajes que tienen que hacer claro Valverde y los brasileños y demás cada vez que atalpompa hay que cruzar el charco jugar corriendo y pon viaje de vuelta otra vez y llegan aquí un entreno y a jugar eso es inhumano hombre es por salud de los jugadores y es porque es algo inasumible por un club de fútbol una empresa o quien sea vosotros imaginaros que os mandan hoy a Estados Unidos vais allí tenéis unas reuniones o lo que sea de trabajo mañana volvéis y llegáis aquí y venga otra vez pues ahora imaginaros eso de tíos haciendo un esfuerzo titánico en un campo de fútbol hoy mañana y pasado no menos esto no puede ser hombre que un jugador de estos acaba con 80 partidos entre pecho y espalda al final del año estamos todos locos la superliga la superliga y pasa con ese problema que los los países los estados los gobiernos están apoyando a la FIFA y a la UEFA de la cual trincan también no no vosotros veis esto yo que sé en la NFL os imagináis eso o en la NBA ¿eh? ¿de verdad? venga por Dios lo dicho Fede Valverde ganaron en la Bombonera y mira Messi se ve que no le siento muy bien estaba agarrando gente por el pescuezo partidazo de los de Bielsa muy agarridos los vamos he estado viendo reportajes y escuchando a Lieberman por ejemplo que lo escucho de vez en cuando si no lo seguís si queréis saber algo de fútbol argentino tenéis que escuchar al pelirrojo un crack y bueno pues Uruguay les pasó por encima les dominó físicamente echándole más pelotas que ellos y les ganaron en casa de boca en fin tenemos un problema muy grave vamos a ver cómo lo resolvemos porque es que estamos en cuadro cuando esté más calmado ya haré un vídeo mirando a ver cómo a ver opciones hay pero tirando de banquillo y cambiando un par de posiciones ahí hay opciones y hay jugadores polivalentes que es lo que hablo yo siempre que en el Madrid es muy importante la polivalencia que tiene los jugadores del Madrid poder jugar en dos puestos pero es que vas a mirar para atrás para el banquillo y no vas a tener a nadie y hay que aguantar hasta enero porque Chouameni le quedan unas seis semanas por lo que me dicen cinco o seis semanas vamos a ver hoy Camavinga vamos a ver hoy Camavinga que es el ligamento lateral externo de la rodilla esperemos que no sea mucho si es de grado uno Messi algo esperemos que no sea más estás sin sin pivotes defensivos tienes otras opciones bueno pero claro ya no es lo mismo lo de Vinicius pues lo puedes arreglar cambiando de banda Rodrigo y metiendo a metiendo en la derecha a a Braín por ejemplo pero y en Punta José vamos como ha pasado cuando Vinicius estuvo lesionado de la otra vez pero cuidado que vamos muy justitos siete jugadores nueve lesionados siete titulares el fútbol tiene que acabar con este monopolio asqueroso que lo que hacen es aprovecharse de los clubes de los jugadores y de las aficiones para enriquecerse cuatro ¿eh? y pues aún se inventan la Copa Federaciones ¿o cómo se llama eso? la Confederaciones ¿o cómo se llama eso? la de las naciones o la madre que los parió en fin llevar buen día en lo personal trataremos de llevarlo porque en lo futbolístico esto es un completo desastre y espérate que esto no se acaba aún ¿eh? que aún queda otro partido ya verás ya verás un abrazo por ahí un abrazo por ahí un abrazo por ahí un abrazo por ahí